El factor de inseguridad no había sido parte de las campañas electorales, lo estamos sufriendo en el Estado. A partir del asesinato de José Remedios Aguirre, candidato presidente municipal por Morena para Paseo del Alto, esto cambió. Porque ahora sí la inseguridad es parte del proceso electoral. Ahora sí la inseguridad deberá de ser tomada en cuenta por el gobernador, por el procurador, por los partidos políticos, por los candidatos a los diferentes puestos. ¿Quién va a salir beneficiado de esto? Va a ser el candidato y el partido político que más utilice, que más haga clic con la sociedad, que esa condena y ese sufrimiento de la sociedad se siente identificado con las propuestas, con las críticas y sobre todo con la manera en cómo están atacando la situación y están enfrentando el problema. Vamos a ver el primero de julio quién, qué partido es el que le va a sacar mayor beneficio a esta lamentable situación que estamos viviendo.